Pues están a la expectativa de qué se queda pendiente, pero qué es lo que se está heredando, dejando para la próxima legislatura, sobre todo a quienes se encabezarían o ya fuera presidente o miembros de la Comisión de Pensiones de Migrantes en este caso. Yo creo que cuando iniciamos, haría yo un recuento, recibimos alrededor de 75 iniciativas pendientes. Hoy que vamos a concluir, estamos en alrededor de unos 20 pendientes generales de toda la legislatura. Pero en el tema de atención a migrantes, aun cuando se avanzó con la creación del Instituto de Atención a Migrantes, que va a funcionar a partir del año que entra, ya está en un artículo transitorio para que pueda haber presupuesto y pueda trabajar a partir del año que entra con una estructura, aunque sea mínima, pero una estructura, ya al fin, por primera vez que podamos tener ese instituto que pueda servirle a los migrantes que vienen o que nos visitan. Con la nueva ley, o con la ley que se está ya formando en Estados Unidos, más que deportaciones masivas, yo creo, yo intuyo que como en otras ocasiones, en el 89, que fue la última combría, la última amnistía que hubo allá en Estados Unidos, yo creo que en esta ocasión va a haber gente que se va a venir, más que de deportaciones, que se va a venir porque va a hacerle la lucha de arreglar su estatus laboral en ese país, país, y al no poder, entonces va a ser detenido. Y es cuando actúa el Instituto de Migración de Estados Unidos. Al detentar a alguien que no cumple los requisitos por cualquier situación pendiente que tenga, con la justicia, etcétera, etcétera, pues se van a regresar. Muchos por su propio pie, algunos otros quizá deportados, y desgraciadamente en México, país, no estamos preparados. En Durango, si hablamos de las comunidades donde van a regresar muchos de ellos, hay de los 39 municipios, seguramente las presidencias municipales no están preparadas para hacer un esquema de adaptación de esa gente que mucha, a lo mejor no va a hablar ni español. Mucha gente no está adaptada a trabajar acá, ha vivido muchos años de su vida afuera de acá. Entonces, ojalá y que los programas que tiene el gobierno federal y el estatal puedan, de alguna forma, culminar para que esa gente tenga oportunidades, oportunidades de empleo, de autogestión, oportunidades de poderse reintegrar a esa sociedad que dejó que no hace mucho tiempo y que no se ha visto, pues, de reojo. Porque muchos de ellos vienen con estimas que aquí aún no son muy bien vistos, llámese tatuados, o pelos muy largos, o pelos muy cortos. Porque, bueno, es la forma de desenvolverse en aquella sociedad. Entonces, ojalá hay que nos preparemos, porque si no, en corto plazo va a ser un problema grave para la comunidad. Porque una gente que no trabaja, una gente que no está totalmente identificada con la sociedad, va a tener rencor con la sociedad y va a buscar la forma de lastimarlo. Ahora bien, señor, en el aspecto de...